Oración al Espíritu Santo para antes de dormir. Recibe al Espíritu Santo y duerme en paz. Si ya estás acostado, relaja todo tu cuerpo, cierra tus ojos, libera todos tus pensamientos y escucha con mucha atención. Ven Espíritu Santo, apóyanos, fortalécenos, guíanos y protégenos. Tengo fe absoluta en ti, acompáñame para descansar tranquilo, que las situaciones que me angustian y afligen no interrumpan mi sueño. Lléname de energías, recarga mis baterías para mañana empezar el día con las ganas de ganar. Lucharé contra el mal y contra la tentación, pero también trabajaré en ser mejor con el prójimo. Así seré mejor hijo de Dios. Envía Señor tu Espíritu Santo mientras descanso y dame una nueva vida. Llena mi corazón y enciende el fuego de tu amor en mi ser. Oh Divino Espíritu, por los méritos de Jesucristo, te suplico que vengas a mi corazón y me comuniques la plenitud de tus dones para que, iluminado y confortado por ellos, viva según tu voluntad, muera entregado a tu amor y así merezca cantar eternamente tus infinitas misericordias. Tú eres la fuerza y la luz de mi alma, en ti vivo, me muero y soy. Misericordiosamente, guarda todos y cada uno de mis pensamientos y concédeme que yo pueda siempre mirar tu luz, escuchar tu voz y seguir tus inspiraciones llenas de gracia. Sé que tú intercedes en mi vida por medio de la justicia divina. Consolo guardarte en mis pensamientos y saber que habitas en mi corazón y que además obras el bien en mi vida ya me hace sentir un ganador. Hoy he aprendido que al final del día lo único que de verdad importa no son las cosas malas que me han herido. Eso debo olvidarlo y perdonar. No importa cuánto me haya estresado por algo porque igual tú me darás la paz que necesito. Lo único que realmente importa es que yo haya seguido en fe y que esta fe que tengo hoy mañana sea mayor porque tengo una fe por ti, Dios que yo siento que va en aumento y con mis buenas acciones lograré la victoria. Te mantendré en mi corazón. Dios omnipotente y eterno que has dado a nosotros la regeneración por el agua y el Espíritu Santo y nos has dado el perdón de todos los pecados. Envía del cielo sobre nosotros los siete dones de tu Espíritu. El Espíritu de sabiduría y de entendimiento El Espíritu de consejo y de fortaleza El Espíritu de conocimiento y piedad Y llénanos del Espíritu del Santo Temor Gracias Dios por haberme dado la oportunidad de vivir este día A pesar de las adversidades yo te agradezco los momentos buenos y malos Los buenos porque he estado feliz y en paz y he visto tu justicia en mi vida Y los malos porque al finalizar este día veo que tú pusiste las cosas como deben ser Tú haces lo mejor para todos tus hijos y las decisiones que me iban a llevar por un camino incorrecto las alejaste de mi vista porque tienes mejores planes para mí No deseo nunca afligirte por la infidelidad a la gracia y rezo con todo mi corazón para ser guardado del menor pecado contra ti Sosteniendo los pies perforados de Jesús mirando sus cinco llagas confiando en su preciosa sangre y adorando su costado abierto y su corazón herido Te suplico Espíritu adorable auxilio en mi flaqueza que me guardes en tu gracia para que nunca pueda pecar contra ti Dame la gracia oh Espíritu Santo Espíritu del Padre y del Hijo para decirte siempre y en todas partes Habla Señor que tu siervo escucha Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo Quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar que nunca quiero separarme de ti por mayor que sea la ilusión material Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua gracias por tu misericordia para conmigo y los míos y a pesar de todo lo que pueda ocurrir aunque todo parezca un no y todo se ve oscuro en mi vida sé que me das tu mano me sostienes y me infundes aliento para lograr mis metas por ello pongo mi vida en tus manos en ti yo confío y seguiré en fe creyendo en tus promesas y confiando en que yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque tú vigilas mi sueño ven Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuaga las lágrimas y reconfortan los duelos entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo doma el espíritu indómito guía al que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno inspirame siempre lo que debo pensar lo que debo decir y como debo decirlo lo que debo callar como debo actuar lo que debo hacer para gloria de Dios bien de las almas y mi propia santificación dame agudeza para entender capacidad para retener método y facultad para aprender sutileza para interpretar gracia y eficacia para hablar y todo lo que salió mal por culpa de mis palabras y acciones en el día de hoy pido perdón no quise herir a nadie estoy trabajando en ser mejor hijo tuyo sé que cuando caí en la tentación y tomé decisiones incorrectas no te tuve presente en mi mente y corazón por ello me arrepiento y ahora veo esos momentos como oportunidades para empezar de cero y hacer las cosas bien me esforzaré solo te suplico hazme fuerte sé que la victoria está en tu mano padre tú me amparas todopoderoso y mañana emprenderé con ganas y contigo en mi corazón y pensamientos para hacer las cosas bien como buen hijo de Dios hoy me siento bienaventurado de haber orado a ti santísima trinidad gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén continúa con tus ojos cerrados toma aire profundamente siente la presencia de Dios junto a Jesús y el espíritu santo relájate y te deseo muy lindos sueños que Dios esté contigo y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer el ser de Dios y el espíritu que Dios con tu expelledo y el espíritu por favor y el espíritu me de Dios que Dios y el espíritu que Dios